Hola, soy Julio Verdegué, representante regional de la FAO, y quiero sumar mi voz al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El año 2019, 3,800 mujeres fueron asesinadas en América Latina y el Caribe. Más de diez cada día. Esto no pasó en algún lugar remoto. Fueron asesinadas y siguen siendo asesinadas o violentadas de otras formas a nuestro alrededor. El único futuro plenamente humano es uno donde cada mujer pueda vivir y tomar decisiones sin temor a sufrir violencia. Te invito a que actúes en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, en la calle, en tu organización. Está en nuestras manos construir un mundo sin violencia contra las mujeres. Ya es ya. Únete.